50 niños y niñas de educación infantil del CEIP Curros Enríquez participaban esta mañana en la actividad de la Consellería de Educación Pasea por la Tua Cidade, en una visita guiada entre las burgas, Praza Mayor y Catedral, introduciendo a los niños y niñas en la historia de la ciudad a través de cuentos. A lo largo de los próximos días, otros alumnos de Centros Educativos de Ourense realizarán también esta actividad.